¿Por los cuernos que le pone a su mujer? No lo puedo creer. Necesito vender las acciones de la empresa a un precio que me las quieren comprar a una esposa. ¿Cuánto es tu vocación? Ella está embarazada y está esperando un hijo tuyo. ¿Interrumpió el embarazo? ¿Me puedes decir dónde está mi esposo? ¿Rumores de qué? ¡Habla, Manuel! En las malas lenguas dice que está con la fotógrafa esta que fue a tu casa. Me la voy a llevar de mi asistente. Sabe muchas cosas. ¿Y con todo gusto empiezo hoy mismo? Contratada. Ay, por Dios, si no hay mujer más perfecta para Gabriel que yo. Esa niña no te llega en los talones. No, 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 por supuesto que no. O sea, no se compara en nada conmigo. Gracias por tu amistad. Nomás te voy a terminar volviendo loco. Juana pasó de ser contratada de última hora a una persona muy crucial para esta empresa. Yo no tengo la culpa de que te hayas enamorado de una mujer con la cual nunca vas a tener nada que ver. Me están llamando de recepción. No contestes. Nadie puede saber que estuvimos aquí. Tendremos que demandar. ¿Complicar las cosas más de lo que ya están? Te lo juro que yo voy a hacer lo que ella quiera. Le voy a suplicar. Le voy a decir que ella es la única forma en la cual yo puedo llegar a ser padre. ¡Cuidado! ¡No tengo prendas! ¡Cuidado! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es previsto. Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal favorito, Rancho Sport. El día de hoy te presento el avance del capítulo número 2 de Juana la Virgen. La historia de Juana. ¿Qué te ha parecido este primer capítulo? Pues bueno, en el capítulo del día de mañana estaremos viendo cómo Graviel y Juana comienzan a hacer una nueva amistad. Comienzan a tener una amistad linda, una amistad bonita. Sin imaginarse Juana que el padre del bebé que está esperando es Graviel. Comienzan a tener una amistad bonita.